Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos dando comienzo al tercer encuentro de este taller, encuentro que denominamos Trabajo Freelance, ahí en continuación con lo que venimos pensando desde los otros dos encuentros, hoy el encuentro va a estar más focalizado en Nito, está ahí en sus dos capítulos que les dimos, más que en lo que venimos trabajando, no obstante, la idea es que podamos hacer dialogar a los textos, bueno, el de Foucault que tenían en su principio, pero más que nada, el de la postdata sobre las sociedades de control de Deleuze, y estos nuevos de Ito Steyer, estos dos capítulos que les dimos, que son Liberarse de todo, Trabajo Freelance y Mercenario, y el otro Desaparecidos, Entrelazamiento, Superposición y Exhumación como lugares de Indeterminación. Fíjense que ambos títulos ya mostrando por dónde se va a estar moviendo y con tonos muy similares a los que encontramos en Deleuze, así que eso creo que nos va a ayudar demasiado. Esa va a ser la idea de hoy, meternos sobre todo en Ito Steyer, ver las resonancias que encontremos allí, como decía recién, de lo que ya pensábamos, trabajamos, de esos pasajes de la disciplina al control, que en ella aparecen, obviamente, apuntados desde nuevas perspectivas, con una nueva terminología, así que estaremos ahí con mucha atención viendo qué sucede. Leo la pregunta de Pino, como siempre, para que ya quede ahí referida, incluso ustedes la puedan ir pensando, si bien no la vamos a abordar ahora. Vamos a las de Claudia, ahí sí vamos a contestar algo y avanzamos con lo que está preparado y planeado para hoy. Dice Pino, Pensaba en cuanto al poder como ejercicio y lo comparaba con la escena de la cena, donde aparece algo programado por el museo, que es la performance del gorila, del mono o chimpancé, como lo quieran pensar. Y dice, ¿Cómo deja al descubierto el castigo a la singularidad en manos de un grupo de individuos, y él pone, entre comillas, actuando, su ser parte de una sociedad privilegiada? Está claro esto del privilegio, ustedes lo habrán notado, si no lo recordamos nuevamente. Es una reunión de gente con mucho poder adquisitivo, que tiene como objetivo final cierta donación al museo para futuras puestas en escenas, y aparece ahí irrumpiendo la escena de Terry Notary y del mono. Y dice Pino, Quien además tienen en sus manos la sacralización del arte que se exhibe en el museo. Esto está buenísimo, ahí lo dejo presentado que lo vamos a estar pensando, a ver qué pasa. Y pregunta, ¿Se puede entender como una moral ambigua en el sentido de que yo puedo cosificarte, pero cuando me lo hacen, respondo con una violencia justificada por el entorno social al que pertenezco? Bien, está pensando obviamente en el desenlace final de la escena, cuando él lleva al extremo, cuando digo él, me refiero al artista, lleva al extremo su performance, y arrastra de los pelos a esta muchacha y se tira encima, y bueno, luego todos atacándolo a él para salvaguardar a la muchacha. Ya bueno, ahí ya dejamos presente la pregunta. Y agrega, y suma otra pregunta más, esta quizás resonará a quienes hayan leído algo de lo que él menciona, quizás en otros, si vinieron a otros de nuestros talleres, o por su cuenta, tendrán allí un eco más grande, y si no, bueno, veremos si podemos hacer algo, intentando no desviarnos tanto, ¿no? Dice lo siguiente Pino, ¿se puede comparar esa performance, la del gorila, que en realidad es un varón cisgénero blanco con prótesis, un híbrido, máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción? Imagino yo retomando que él decía, ¿se puede comparar? Acá estaría la biopolítica de Foucault, dice, que Haraway, Donna Haraway, dice una flaxida premonición de la política del cyborg. Interrumpo para decir que si no leyeron a Haraway, él está refiriendo especialmente a una terminología que se usa en un libro llamado Manifiesto Cyborg, que si alguien lo quiere, se los podemos dar en PDF, y como Pino vino a otros talleres, bueno, hemos trabajado sobre ese texto, y es interesante porque para Haraway, especialmente en ese texto, el cuerpo no es un sustrato inerte, el cuerpo no está clausurado en un sentido orgánico, o sea, no es una sustancia limitante, no hay un esquema corporal que establece límites físicos respecto a eso que llamamos cuerpo, más que, obviamente, en las representaciones que aparecen en los distintos dispositivos biomédicos, jurídicos, etc., en donde sí, necesariamente, se hace una representación del cuerpo y se define en el sentido estricto de la palabra, o sea, se le pone fin, porque definir es ponerle fin, a eso que llamamos cuerpo, ¿no? Se le pone un límite. No obstante esto, Haraway dice, bueno, en rigor, si remitimos a la teoría celular y si pensamos en un sentido bien material, toda materia existe en movimiento y, por lo tanto, el cuerpo no es un sustrato inerte, sino que se va haciendo en la medida en que, bueno, aparece en el espacio público político, circula, se ficciona, o sea, el cuerpo, en definitiva, es una performance, un modo de aparecer en el espacio público, un modo de, de alguna manera, de emerger, pero eso que emerge, eso que vemos, no es más que como la punta de un iceberg, que es una parte, pero por debajo, por detrás o alrededor, hay un montón de relaciones compositivas que lo constituyen. Entonces, en ese sentido, el cuerpo no se reduce a ser mera materia orgánica, el cuerpo no es la organización de los órganos, sino que se compone también por sustancias inorgánicas, por relaciones sociales, políticas, económicas. Si vinieron a algún otro taller, me habrán escuchado decir esto. Lo siento por la repetición, pero, bueno, es importante aclarar para quienes se están sumando por primera vez. Y entonces, no existe tal cosa como cuerpo humano, más que en las representaciones abstractas, más que en los modos de aparición pública, sea de aparición audiovisual, o tenemos distintos sentidos para comunicar y para mostrarnos públicamente. Hoy vamos a hablar incluso de los nuevos espacios públicos que ya no se reducen a la calle, sino que también son los espacios digitales, que eso aparece con las pantallas y con internet, sobre todo. Pero, bueno, ya vamos a estar hablando de eso. Pero lo interesante de esta perfo, de este muchacho, es que pone en escena eso, ¿no? Porque fíjense que él no hace de mono, no es que hace de cuenta que es un mono, sino que al final uno termina dudando. Che, es un mono, es un mono real. Entonces, no se trata de hacer de mono, sino de devenir mono, o de que ese cuerpo performativamente sea mono. Se construye a través de gestos específicos como un mono, a tal punto que llegamos a ese momento de la escena, en donde, bueno, no sabemos si la va a violar o no la va a violar a esta chica, porque ya no es más un actor, ha devenido otra cosa, ha devenido bestia, ha devenido animal no humano. Así que es interesante para pensar la materia y cómo no podemos definir en sentido absoluto al cuerpo, más que en términos representativos, pero lo real, no en un sentido psi, no en un sentido ni freudiano, ni lacaniano, sino lo real en su sentido etimológico, la res, las cosas, lo que puedo señalar. O sea, lo que conozco como fenómeno de superficie, en definitiva, es una performance que se va haciendo, se va construyendo sobre la marcha, en la improvisación, y por lo tanto no lo puedo predecir. Sí puede ser que haya una cierta estrategia, un cierto direccionamiento, una cierta pauta, pero al final lo que pasa, materialmente hablando, no se puede capturar en una imagen o en una representación, sino que siempre huye, siempre se escapa, porque existe el movimiento y porque todo cuerpo existe en movimiento. Pero bueno, igual acá aparecen conceptos específicos de Haraway, esto de que no hay distinción entre ficción y realidad, porque toda realidad es ficcionada y toda ficción, en definitiva, también es un fenómeno físico, real. Así que por eso ella habla de este feminismo cyborg que introduce nociones propias de la ciencia ficción para pensar, recuerden que ella es bióloga, entonces incluso para pensar situaciones del mundo, de las ciencias naturales, ella dice que siempre hay que metamodelizar o ficcionar futuros posibles. Así que en ese sentido, la ciencia ficción no es algo ilusorio, fantasioso, algo del mundo del cine meramente, sino que además es propio de la naturaleza, entendiendo por naturaleza, no un dato natural, sino una construcción entre lo social y lo biológico. Bien, perfecto. Bueno, y para ya avanzar con las preguntas que nos compartió Claudia ayer y que tiene incluso referencias a la película, empiezo por ella, si bien en el orden que nos comparte ella primero tenemos las dudas más que nada ligadas al texto y luego las películas, pero como estamos hablando de la peli, ya queda la referencia hecha de que lo vamos a retomar al final de hoy o la vez que viene, leo sus inquietudes. Entonces, dice, en The Square se juega con los límites de la libertad de expresión. Entre paréntesis, le agrego yo a lo que está diciendo Claudia, es clave, obviamente, lo que sucede con el video que ellos promueven para la obra de Lola Arias, esta socióloga argentina, y lo que termina sucediendo cuando se viraliza, que era el objetivo de estos dos empleados de marketing. Bueno, hay que viralizar, la gente tiene que querer compartir esto. Bueno, y esa escena final o casi final cuando da la conferencia de prensa, y hay un contrapunto muy bueno entre un periodista y una periodista que dice, bueno, pará, si ustedes están dando marcha atrás, ¿qué pasa con la libertad de expresión? Y también tenemos la referencia de la muchacha, la periodista que dice, ¿cómo les da la cara para hablar en nombre de otros, de los vulnerables en este caso, que es como lo presentan en ese video? Es muy interesante el contrapunto entre las dos visiones allí y lo que tiene que contestar Christopher, que está ahí hasta las manos, lo están arrinconando, y obviamente él presenta la renuncia. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Dice Claudia, a partir de lo que señala, eso es un ejemplo para mí de esos bordes en el juego de las libertades individuales y el vivir en sociedad. Veremos si después de leer los capítulos de Ito Steyer, o de cómo los abordaremos, también profundizamos en esto, en las libertades individuales. De hecho, así comienza su capítulo, el que les dimos para leer, en ese análisis en torno a los distintos tipos de libertades, positiva y negativa. Veremos qué pasa con eso. Y agrega Claudia, en relación a lo que dice, quiero decir, con individualismos exacerbados, como se ve cada día más, ¿hay alguna garantía de que todos vivamos con cierta libertad, sin perjuicio del otro? Bueno, allí también tenemos la escena de Terry Notary. Bueno, en un rato vamos a estar hablando de esto con Ito particularmente, que es como en la era de las pantallas, o sea, en esta ciudad global, porque justamente la diferencia entre el texto de Deleuze y el texto de Ito es que Deleuze narra la transición de eso que llamábamos sociedad disciplinar a la sociedad de control. Pero Deleuze no llega a ver cosas que sí llega a ver Ito por una cuestión cronológica que es que el texto de Ito es todavía más contemporáneo. Y Ito ve qué es lo que pasa con Internet y cómo las representaciones dejan de ser representaciones meramente locales o nacionales. Ya cuando hablamos de representación no necesariamente referimos al concepto de identidad nacional, si bien eso sigue existiendo porque obviamente sobreviven muchas de las cosas propias de los Estados-Nación, pero al mismo tiempo y sobre todo en esta nueva generación de nativos digitales, parece que los más jóvenes, las más jóvenes, ya no se identifican con ese concepto de ciudadanía, con esa representación nacional, no importa de la nación que sea, y empiezan a identificarse más con representantes globales que aparecen en eso que llamamos Internet. Y eso, por un lado, nos abre el juego a pensar que es una representación más auténtica porque son los mismos usuarios los que aparecen ahí en Internet cuando quieren, como quieren, preguntas, que sea Ito, y exceden cualquier frontera, porque yo puedo entrar a Internet y seguir un ídolo coreano, por ejemplo, e identificarme con ese ídolo coreano aunque no esté en Corea, pero al mismo tiempo que entre muchas comillas se exacerba la libertad individual de puedo hacer lo que quiero, puedo mostrarme como quiero, puedo aparecer en este espacio, en este nuevo espacio público que es el espacio digital como quiero, a su vez nos encontramos con una carencia de compromiso con lo público, es decir, una carencia de compromiso social, colectivo, comunitario, se exacerba mi singularidad, mi individualidad en el modo de aparecer, pero al mismo tiempo parece que no me tengo por qué hacer cargo de todo eso que pasa en el espacio público, de los efectos incluso de mi modo de aparecer, entonces hay una falta de regulación total de parte de los estados respecto a cómo se aparece en el espacio público y eso nos deja librados a obviamente las voluntades del mercado porque, bueno, hoy vamos a estar hablando de cómo las grandes corporaciones y estamos hablando de las corporaciones que aparecen especialmente regulando el mundo digital, Facebook, Instagram, Whatsapp, que son en definitiva las mismas personas las que están atrás de estas aplicaciones, al final, aunque no haya una cierta legalidad en el sentido institucional del término y sobre todo remitiendo a la institución Estado, o sea, la ley no está vinculada necesariamente con los ilegalismos y si uno infringe una ley lo máximo que puede pasar es la censura pero no vas a ir preso como sí sucedía en las sociedades disciplinares y en el modo de operar de la legislación del Estado. Hay casos de excepción siempre, ¿no? Recuerden al muchacho que fueron a buscar por un Twitter en contra de Macri que el año pasado cuando... Es real, ¿eh? pero bueno, en este caso hay intervención estatal en este caso que mencionás, pero por parte de estas grandes corporaciones bueno, ni siquiera tienen la posibilidad de la capacidad de sancionar y de criminalizar en este sentido. Lo que sí pueden hacer es promover a través de sus algoritmos más una información que otra o privilegiar ciertos modos de aparecer y ciertas calidades de imágenes frente a otras o bueno, mostrar ciertas publicidades en vez de otras, etcétera. Vamos a estar hablando de esto, pero es muy interesante lo que dice Claudia porque pone en evidencia esto que al mismo tiempo que hay un individualismo enorme hay una falta de compromiso con lo público, lo social y la libertad en definitiva aparece como una falsa libertad porque seguimos sometidos a otras regulaciones que ya no son las regulaciones por ahí estatales aunque todavía todavía sí un poco pero sobre todo las regulaciones pasan por el mundo de lo digital y del control biopolítico que gestiona en un sentido bien psicofísico que sí y que no nos va a producir serotonina entre otras cosas entonces cómo suscitar ciertos deseos y cómo hacer que las poblaciones terminen deseando aquello que los oprime frente a visiones más representativas del deseo como puede ser ciertas visiones no todas pero algunas visiones del mundo psi de la psicología hay gente acá en este taller que es del mundo psi por eso lo lo refiero en Freud vieron que el inconsciente es un teatro de la representación en donde estamos siempre representando un edipo un complejo de electra lo que fuera y entonces siempre se repiten algunos patrones algunos entre comillas estereotipos la palabra que usa Freud no es estereotipos pero para que entiendan ciertos modelos aparecen repetidos en los diferentes individuos en este caso el deseo no es comprendido de esa manera sino por el contrario el inconsciente es una fábrica que produce entonces el deseo no representa nada sino que es producción en sí mismo porque produce que produce fenómenos físicos por eso yo les decía recién la producción de serotonina que algo me estimule o que algo me genera me genera repulsión bueno eso es un fenómeno bien físico psicosomático entonces no habría un deseo original o dicho de otro modo todo deseo en caso de que podamos hablar de deseo original es producido por un montón de relaciones de poder no existe tal cosa como el instinto genuino espontáneo sino que en el mundo de la naturaleza y hoy la naturaleza es algo que se diseña en laboratorios literalmente desde lo que comemos hasta la fertilización asistida los modos de producción de la vida pasan por laboratorios entonces el marketing estudia todos esos procesos fisiológicos y hace que se susciten ciertos deseos en los cuerpos o en la materia como le quieran decir ya la vez pasada mencioné la problemática de hablar de cuerpo entonces la materia la corporeidad pero el cuerpo en un sentido vulgar de la palabra eso que habitualmente llamamos cuerpo también es un efecto producido por un montón de relaciones entonces los deseos que se suscitan a nivel material los estímulos psicofísicos también son producciones no podemos pensar al deseo sin un contexto sin un entorno sin un medio ambiente sin un hábitat que lo constituye no podemos pensar la materia deseante sin ese entorno por lo tanto el deseo en tanto producción material o la materia deseante es siempre y esto no en un sentido metafórico sino en un sentido bien biologicista producto de una interacción entre relaciones sociales y datos biológicos como puede ser el ADN la información genética la información genética entra en interacción con el medio ambiente y produce fenómenos físicos que modifican esa materia en sí misma esto es la teoría celular nada más que la teoría celular ni nada menos entonces a su vez esto esta interacción entre los datos genéticos la información genética heredada y la interacción con el medio ambiente produce bueno esto atracción a ciertos conjuntos y repulsión hacia otros conjuntos conjuntos de relaciones a eso a esa atracción o repulsión le llamamos deseo sobre todo a la atracción le llamamos deseo por eso el deseo no es algo instintivo natural original prístino idílico sino que el deseo está contaminado por todas esas interacciones está atravesado por el medio ambiente y el medio ambiente es un conjunto de relaciones físicas químicas sociales políticas económicas etc la propuesta con estas autoras como Ito es pensar que incluso los deseos son construidos y por lo tanto tenemos sobre todo que sospechar de eso que deseamos porque cuando deseamos algo parece que estamos eligiendo pero en definitiva nunca elegimos completamente o nunca somos libres en sentido absoluto entonces si estamos sospechando inclusive de nuestros deseos a lo mejor podemos más o menos elegir hacia dónde orientar desplegar esas producciones maquínicas o esas producciones deseantes o sea qué conjuntos queremos acercarnos pero si no sospechamos de nuestros deseos si creemos que los deseos son genuinos y naturales y bueno podemos terminar mordiendo nuestra propia cola en el sentido de que podemos terminar eligiendo algo que es tributario de una estructura que nos excede condenatoria y que sí y que en algunos sentidos puede ser opresiva entonces los deseos y sobre todo los deseos de las poblaciones en términos biopolíticos se modulan se modelan estructuralmente sé que me gusta mucho de esta especie de promoción a la sospecha que estás haciendo que siempre lo decimos a mí también me gusta movilizar desde allí no porque hayamos ya encontrado toda la respuesta de hecho Claudia abajo pregunta algo que me invita a reforzar todo esto por lo menos la sospecha y comparto algo más que dejo como puerta para ir a nuevos lugares cuando hablas del deseo de maternidad o si quisieras poner en cuestionamiento eso me resulta interesante compartir esto ¿no? ¿por qué no rastreamos también este privilegio también para pensar que se le ha dado a los vínculos de filiación genética ¿no? es decir a las relaciones de parentesco cosanguíneas a eso me refiero ¿por qué esas relaciones que tienden a ser pensadas en sentido familiar son más importantes opriman por sobre cualquier otro tipo de relación ¿no? esta cosa de bueno es familia y me debo a mi familia y sea lo que sea yo tengo que serle fiel y leal ¿no? a mi familia ¿cómo podríamos incluso fortalecer otras interdependencias sin caer en la exclusividad afectiva del familiarismo y del amiguismo también ¿no? es decir no empatizar solamente en esas direcciones y me parece que también allí hay una codificación producida ¿no? que empobrece nuestras experiencias ¿no? en ese sentido propongo que lo lo pensemos y todo esto que está diciendo vos Sof en relación al deseo y particularmente al deseo de maternidad bueno queda ahí ahí presentado para pensar ¿no? hay mucho material recordarán esos comienzos del Martín Fierro de los hermanos sean unidos como ley primera bueno hay toda una construcción simbólica política social en torno a esto ¿no? claro y más allá de pensar cómo expandir los lazos dentro de la misma especie humana con otras personas que no sean necesariamente familiares o amigos o amigas o amigues sino pensar el vínculo con la alteridad tener un compromiso ético con lo público bueno de Donna Haraway ya que la mencionábamos habla de la responsabilidad no responsabilidad sino responsabilidad con una H en el medio o sea de tejer y de entrenar responsabilidades colectivas frente a este inminente individualismo que señalaba Claudia pero más allá de todo esto y que también podríamos pensar en cómo tejer parentescos multiespecies y pensar a la tierra como un hábitat en donde convivimos no solamente con seres humanos sino también con animales plantas y todo lo que habita en esta superficie terrestre pero más allá de eso repito además también es clave pensar cómo interrumpir ciertos lazos o cómo interrumpir una maquinaria propia de una estructura extractivista que es la lógica que maneja el modo de producción poscapitalista desde el fordismo en adelante estos lazos y la familia nuclear y todo lo que significa hacer comunidad en este sentido más identitario y que excluye todo lo que es diferente toda la alteridad toda disidencia que no se corresponde con esa representación de familia ideal o de ciudadanía en este sentido bien exclusivo de cómo ser un buen ciudadano o un buen padre de familia o una buena mujer todo eso que es disidente es expulsado de este sistema o es marginado pero interrumpir esa lógica también implica bueno por ejemplo frenar la producción o la reproducción de la familia entonces en las posiciones más clásicas del feminismo desde Simón de Beauvoir en adelante podemos pensar en la huelga de vientres la huelga de úteros como una posibilidad hay quienes remiten a esto mismo desde otra por ahí estructura lingüística nos hablan de antinatalismo o tenemos a Monique Bittig en un libro maravilloso que es el pensamiento heterosexual que habla del hecho de desertar de la clase de mujeres o sea de destruir a las mujeres pero no de destruir a las mujeres en un sentido empírico como si la mujer fuera un cuerpo biológico sino de destruir la categoría de mujer que es lo que Simón de Beauvoir llamaba eterno femenino que es justamente una construcción que se hace mediante una relación de dependencia con el varón entonces el patriarcado es una estructura que tiene efectos muchos efectos misóginos efectos machistas pero es una estructura de poder que se piensa siempre mediante esa relación de dependencia entre varón y mujer o masculino y femenino entonces fugar de la clase de las mujeres desertar de la clase de las mujeres ella dice como los esclavos fugitivos en su momento fugaron de ese régimen de opresión que era la esclavitud bueno fugar de la clase de las mujeres sería lo mismo por eso ella dice que las lesbianas no son mujeres que es una posición bastante extrema también y que por ende las relaciones que tejen las lesbianas son relaciones no familiares en este sentido parentescal genético no de vínculos con sanguíneos sino de afinidades políticas porque no tiene que ver con una orientación meramente sexual sino que ser lesbiana por Monique Vitig era una posición política más en los 70 que es cuando ella escribe por eso esas otras afinidades posibles son interesantes de gestar como estrategia política pero también cabría pensar bueno qué lazos habría que desagregar desarmar si es que es posible pensar desde una lógica más antinatalista cómo parar esta reproducción que no hace más que segregar y que excluir y que pensar al cuerpo en términos extractivistas bueno un montón de cosas que vamos a estar pensando a lo largo de estos encuentros obviamente no con este marco no con Monique Vitig pero sí con Ito veremos si podemos abordar algo de esto y ya que nombrás a Ito Soft cierro si es un poco largo pero está bueno porque ya en cierta forma nos fuimos metiendo en la propuesta y quedan ahí muchas invitaciones hechas cierro lo que preguntaba Claudia que incluso aquí la cita a Ito y se mete ya con la idea del freelancer nos dice lo siguiente primero entre comillas cita un pedacito de la definición que nos nos convida a Ito Steyer y dice lo siguiente al carecer de lealtad a formas de organización política ahí es la cita que hace Claudia allí cierra las comillas yo propongo que pongamos especial atención aquí en la idea de lealtad sobre todo vinculado a lo que estábamos diciendo recién y qué tipo de lazos podemos tejer en qué sentidos nuestros lazos están mediatizados por todo ese familiarismo que estábamos refiriendo recién bueno tengámoslo en cuenta sigo con lo que decía Claudia retomo al carecer de lealtad a formas de organización política el freelancer o el mercenario nos exponen a ciertos peligros a cierto caos cuál es el sistema organizacional en el que lograríamos convivir con equidad y armonía está buenísima su pregunta para también pensarla constantemente en relación a la propuesta del cuadrado vamos a retomar esto ya no creo que hoy sino la vez que viene cuando comencemos directamente con el abordaje de la peli en articulación con esto y la última pregunta que nos convida es la siguiente debe haber uno acá uno se refiere a ese sistema organizacional del que habla en la pregunta anterior debe haber uno cuando ha cambiado la geografía del poder y todo se ha complejizado más buenísima la pregunta aquí nuevamente porque es una pregunta que incluso sobrevuela el texto de hitos vamos a ver si ahora nos podemos acercar a no sé si contestarlas o profundizar pensar ver qué nos pasa qué tanto nos sigue interpelando a medida que incorporemos más herramientas conceptuales ¿te parece entonces que ya nos metamos con esos dos capítulos? bueno refresco un poco donde nos habíamos quedado en el último encuentro por las dudas habíamos mencionado que en la modernidad se empieza a forjar este nuevo vínculo entre el trabajo y la productividad la dignidad el concepto de buena ciudadanía y de libertad exactamente y de libertad a través de la aparición de los primeros estados de nación y justamente con el modo de producción capitalista entonces habíamos hecho la referencia a la revolución industrial y cómo a partir de ese periodo y de las nuevas formas de producción porque hasta ese momento las actividades y los trabajos se daban en un sentido más cooperativo colaborativo comunitario y con la revolución industrial y las migraciones de las personas de las zonas más periféricas del campo a las grandes metrópolis el trabajo empieza a ser algo que se hace interesadamente es decir mediado por un fin por un interés exclusivamente económico entonces se empieza a trabajar no para y por la comunidad sino para conseguir a cambio un salario un capital que me permite subsistir a mí y a las personas que tenga a cargo entonces a partir de ese modo de producción capitalista no podemos pensar la existencia sino es mediada por un interés económico mediada por el capital básicamente porque es lo que garantiza la vida en este contexto y habíamos mencionado entonces el concepto de trabajo alienado a partir de una lectura marxiana es decir que el trabajo durante mucho tiempo tenía que ver con esta actividad que se realizaba comunitariamente y para de alguna manera transformar no solamente el contexto sino también a uno mismo por eso para Marx existe una esencia humana que igualmente esto sería cuestionable pero él es un autor aunque materialista porque su filosofía es bien materialista parte siempre de las condiciones materiales para explicar cualquier cosa es justamente la realidad social la que determina la conciencia en Marx no obstante él cree que los hombres entendiendo por hombres seres humanos se realizan mediante el trabajo se transforman mediante el trabajo pero entendiendo por trabajo esa actividad que tiene que ver con algo genuino espontáneo placentero en definitiva creativo pero en el modo de producción capitalista esto se ve obturado porque el trabajo deja de tener que ver con esta actividad que me realiza en este sentido creativo y nos vemos obligados forzados a trabajar por un capital lo cual produce que el hombre repito entendiendo por hombre ser humano se vea separado de la esencia incluso que se invierta la esencia y ya no me siento libre en el trabajo y sometido por mis necesidades fisiológicas como puede ser la necesidad de comer de dormir sino que esto se invierte y me empiezo a sentir esclavo en el trabajo y libre pensando especialmente en los obreros en la forma fábrica libre se siente el obrero cuando llega a su casa se toma la copita de vino y se come su buen plato de comida todo esto teniendo en cuenta que el análisis marxiano es sobre la sociedad moderna principios del modo de producción capitalista pero ese modo de producción capitalista no es igual que el que vivimos actualmente por eso hace un rato yo hablaba de poscapitalismo porque un poco ya superamos esa forma fábrica aunque las fábricas todavía existen pero no es el modo de operar predominante del trabajo hoy el trabajo predominante es sobre todo pospandemia el teletrabajo el trabajo autónomo freelance emprendedor esto de lo que vamos a hablar ahora y que tiene que ver ya no tanto con la relación de dependencia entre patrón y obrero o entre burgués y obrero sino más bien la dependencia que tenemos con el mercado con el libre juego del mercado pero bueno la vez pasada también hicimos referencia a esto que sucede paralelamente al modo de producción que sucede en la fábrica que es lo que al mismo tiempo estaba sucediendo en el ámbito doméstico el trabajo invisibilizado o dicho de otro modo la identificación de cierto trabajo que son los trabajos afectivos los trabajos inmateriales con una cierta realización de la naturaleza este trabajo invisibilizado es el que históricamente realizaron las mujeres piensen que cuando hablamos de este trabajo doméstico no nos referimos a los servicios contratados sino a eso que se mal llama ama de casa la ama de casa es aquella que realiza las tareas domésticas desde cocinar planchar y darle apoyo afectivo al marido y a los hijos mediante eso que se llama amor o justificado por la glorificación de la familia como si efectivamente fuera el único destino posible para las mujeres el trabajo productivo de las fábricas no se podría haber llevado a cabo sin el trabajo reproductivo que hacían las mujeres en casa entonces las mujeres reproducen fuerza de trabajo es decir tienen hijos y todo lo que eso significa porque tener hijos es una de las tantas obligaciones conyugales piensen que el matrimonio también es un contrato civil más allá de la unión por iglesia es también una unión civil y una de las cláusulas es compartir lecho entonces tenemos la obligación de compartir lecho y esto se traduce en reproducir también fuerza de trabajo y este trabajo que fue históricamente invisibilizado se reconoce como tal recién en 1972 hicimos referencia a este año precisamente porque en algunos estados especialmente de Europa y de Estados Unidos se consigue el salario para el trabajo doméstico acá en Argentina por ejemplo tenemos la jubilación de ama de casa o de trabajadora doméstica pero no tenemos un salario que se cobra durante la vida por el hecho de ser trabajadora doméstica pero en otras regiones sí a partir del 72 en Padua por ejemplo en Italia aparece la asignación o el salario que da el Estado por realizar las tareas domésticas y esto a la vez genera tres efectos por un lado una independencia económica porque las mujeres dejan de depender de la paga o la mensualidad que le da el marido porque ese salario lo empieza a otorgar el Estado además se empieza progresivamente a degenerizar el trabajo doméstico esto significa que no se identifique con un género específico que cualquier persona pueda realizar esa tarea que pueda concebir eso como un trabajo como una opción laboral más aunque obviamente no es la mejor opción pero es una opción más entre tantas otras y digo que obviamente porque bueno a lo mejor sí qué sé yo pero yo creo que es uno de los trabajos que exige más formación porque hay que saber muchas cosas no es fácil saber limpiar cocinar son un montón de tareas distintas específicas que exigen años de formación y además porque limpiar la mugra ajena o cocinarle a otro implica asumir un rol servil entonces en ese sentido es uno de los trabajos que nadie quiere hacer pero bueno tenerlo como una opción más implica reconocer al trabajo como trabajo llamar a las cosas por su nombre que es el primer paso para tal vez el día de mañana pensar otra forma de convivencia más cooperativa pero una primera instancia para eliminar el capital es reconocer mediante leyes claras mediante un contrato con mejores condiciones laborales y con por lo menos reglas concretas bueno que el trabajo es trabajo entonces con esto que sucede en el 72 se amplía el concepto marxiano de lucha de clases y se tiene en cuenta también al sexismo y al racismo estructural así que empieza a aparecer esta mirada más interseccional entre raza clase y género para pensar la estructura en la que habitamos y en la que nos desarrollamos laboralmente dicho todo esto hasta acá nos habíamos quedado vamos a avanzar un poquito más para pensar para pensar el pasaje de estas formas tradicionales modernas que aparecen sobre todo con la revolución industrial y con los estados nación respecto del trabajo porque con los estados nación la legislación y la regulación de los contratos laborales está asignada por la nación específica no es lo mismo trabajar en Alemania que trabajar en Argentina que trabajar en donde fuera cada nación tiene su regulación específica pero en los últimos 20 años advertimos cada vez más como esto que llamamos globalización que se da sobre todo a partir de la aparición de internet justamente porque internet es accesible para todo el mundo y en cualquier lugar y eso vehiculizó otras formas de trabajo que no necesariamente nos atan a un territorio sino que el trabajo se puede dar internacionalmente mediante estas vías que nos propone internet y entonces cada vez más podemos advertir como los estados intervienen menos en los contratos laborales y son los grandes monopolios y las corporaciones internacionales las que empiezan a gestar nuevos modos de desarrollo laboral o por lo menos que nos traen nuevas propuestas y los mismos usuarios son los que terminan eligiendo esas propuestas porque permiten ciertas libertades sobre todo respecto a la flexibilización horaria y espacial para ejercer las actividades que tocan ejercer entonces aparece esta idea de trabajo autónomo de independencia en ese sentido de emprendedurismo y con eso también la desregulación del estado el libre juego del mercado y una de las formas más importantes en que aparecen estos trabajos es a través de la propaganda digital entonces las representaciones visuales empiezan a tener muchísima relevancia porque aunque históricamente hay siempre vínculos entre políticas y estética siempre el modo de aparición en el espacio público es fundamental sobre todo a la hora de pensar las políticas de estado en esta era de la informática de la dominación informática el encierro se da en las representaciones de las pantallas y por lo tanto es clave a la hora no solamente de promover el servicio que uno ofrece sino también de ser contratado por alguna corporación bueno como aparezco en ese espacio público que es internet la pantalla pero en principio el término freelance aparece medio en chiste y en relación a una forma de hacer periodismo ahora igual vamos a releer algo del capítulo que leyeron respecto a de dónde procede este término pero en rigor tiene que ver con algo que apareció durante la época feudal incluso durante todo el medioevo que es el término de lanza libre que es relativo al trabajo que hacían los mercenarios los mercenarios eran las personas que trabajaban en la guerra en las luchas pero siempre contratados por el mejor postor en un sentido económico es decir el mercenario no compartía necesariamente ideología ética y política con el bando para el que luchaba sino que justamente ofrecía sus servicios en la guerra al que mejor le pagaba entonces por eso la lanza libre que después se convierte en el término freelance es la lanza en alquiler el que le alquila la lanza al que le paga mejor dicho esto lo curioso es que al mismo tiempo que existían los mercenarios también habían guerrilleros los guerrilleros también peleaban en las luchas no solamente internacionales sino sobre todo en las guerras civiles pero no por dinero sino justamente al contrario que los mercenarios por una afinidad ética y política con determinadas causas entonces tanto guerrilleros como mercenarios compartían a veces los mismos espacios y estructuralmente se organizaban para la guerra de una manera muy similar solamente que lo hacían por motivos diferentes el mercenario lo hacía por plata el guerrillero lo hacía por convicciones el mercenario el modo en que el mercenario trabaja realiza una actividad se parece muchísimo al concepto de trabajo alienado que veíamos en Marx y según Ito y justamente porque hay una recuperación del término freelance tiene muchísimo que ver con cómo hoy se ejerce la actividad laboral también de manera mercenaria cabría preguntarse si todo trabajo es mercenario si existe la posibilidad de trabajar o de realizar una actividad de una forma no mercenaria o sea no atravesada por intereses económicos pero bueno vamos paso a paso primero leo del texto de Ito de la versión digitalizada página 131 por si la quieren rastrear dice el término freelance fue usado por primera vez en Ivano en 1819 decir Walter Scott para describir a un guerrero mercenario medieval o lanza libre indicando que la lanza no sea juramentado al servicio de ningún señor cambió a sustantivo metafórico alrededor de la década de 1860 y fue reconocido como verbo en 1903 por autoridades en etimología como la Oxford English Dictionary no fue hasta en la era moderna que el término mutó de sustantivo adjetivo un periodista freelance a verbo un periodista que freelancea y adverbio trabaja de manera freelance así como en el sustantivo freelancer mientras que la lanza en alquiler adopta actualmente muchas formas distintas de trituradoras de piedra palas mamaderas y pistolas a cualquier tipo de hardware digital las condiciones de empleo no parecen haber cambiado tan drásticamente como la propia lanza hoy en día lo más seguro es que esa lanza al menos en el caso de los escritores haya sido diseñada por Steve Jobs pero quizás las condiciones de trabajo hayan cambiado también la fábrica parece estar disolviéndose ahora en micro unidades autónomas y subcontratadas que producen bajo condiciones que no está lejos de la servidumbre por contrato o el jornal y este regreso extendido aunque de ninguna manera universal a las formas históricas del trabajo feudal podría significar que de hecho estamos viviendo en tiempos neofeudales sigue la cita pero la dejamos acá o sea que lo que sostiene Ito es que ni siquiera estamos viviendo en un modo de producción capitalista o poscapitalista sino que hemos retornado a formas feudales o neofeudales como dice ella en tanto y en cuanto el trabajo es cada vez más precarizado esta situación este trabajo mercenario hace que la actividad esté más lejos de lo esencial esencial en el sentido marxista de la palabra es decir lo que realiza algo que tiene que ver con nuestra singularidad y nuestra creatividad entonces lejos de eso el trabajo cada vez se hace más por intereses económicos y sobre todo en esta maquinaria informática recuerden que hablábamos no solamente desde Ito sino también a través del texto de Deleuze de un pasaje de una máquina energética de una sociedad disciplinar que va más o menos del siglo XVIII al XIX en donde espacio y tiempo son considerados de forma productiva y en donde todas las relaciones están mediadas por los espacios de encierro como pueden ser la familia la fábrica el cuartel la escuela a esta otra sociedad de control o máquina informática en donde el marketing tiene un rol central y ya no estamos en una sociedad de encierro o en todo caso el encierro es a cielo abierto tenemos esta ilusión de libertad pero estamos constantemente endeudados con las nuevas formas las nuevas recodificaciones de las instituciones como puede ser la deuda que tenemos con la familia ensamblada ya no es la familia nuclear pero si tenemos familias monoparentales familias ensambladas las nuevas modalidades de la familia ya no tenemos la escuela en un sentido tan clausurado sino que aparece la formación permanente las fábricas los cuarteles siguen existiendo ciertamente pero lo que predomina es el formato empresa o freelancer y todo eso nos mantiene atados a la desregulación del estado pero a otras regulaciones que son más microfísicas más biopolíticas y que tiene que ver justamente con esos procesos biológicos que están como siempre y como decía Claudia contaminados por estas relaciones de poder bueno entonces de una sociedad disciplinar que producía cuerpos máquina es decir cuerpos productivos y capaces de rendir y de responder a las exigencias de ese modo de producción en la fábrica pasamos a la era de la postproducción y la edición de cuerpos sin sujeción el cuerpo ya no es necesariamente el cuerpo biológico que está en la fábrica o el cuerpo en un sentido bien físico sino que el cuerpo simplemente es algo que se muestra en ese nuevo espacio público que es el espacio virtual digital y que inclusive puede no tener una sujeción específica de hecho los derechos de imagen se compran se venden y se pueden reproducir en función de eso o sea que no están vinculados esos cuerpos directamente a un sujeto o si están vinculados a un sujeto mediante un contrato pero los cuerpos pueden no tener sujeción específica y son fetichizados son vueltos mercancías o sea que el cuerpo ya no es solamente la maquinaria que me permite funcionar en un trabajo sino que además y cada vez más el cuerpo es la representación visual o sea el cuerpo es el modo de aparecer en la pantalla y lo que se vende es una representación que puede incluso no coincidir y que generalmente no coincide con la fisicalidad que encontramos en eso que llamamos realidad en la red en las cosas porque como existe esta posibilidad de editar mediante photoshop filtros programas de edición varios en eso que llamamos postproducción bueno al final esa representación que aparece no solamente en la publicidad sino en los mismos usuarios que se autopromocionan puede no tener que ver y generalmente no tiene que ver con la fisicalidad que después nos encontramos por ahí en otros espacios no virtuales no digitales entonces en este contexto Ito dice que eso que el liberalismo entendió como libertad positiva durante mucho tiempo especialmente en la modernidad la libertad positiva sería la libertad en un sentido afirmativo la libertad de hacer lo que quiero o de tener lo que quiero como por ejemplo la libertad de culto se pasa progresivamente hasta nuestros días a una libertad entendida más en un sentido negativo entonces ya no se trata de la libertad de hacer lo que quiero sino que la libertad es estar libre de los vínculos sociales o sea libres de la solidaridad del empleo ya no tengo relación de dependencia laboral en el sentido clásico aunque sí hago un paréntesis sobreviven las formas clásicas de dependencia laboral siguen existiendo las fábricas no es que dejaron de existir pero sobre todo y como les decía aparecen estos supuestos trabajos autónomos independientes que me permiten otras libertades pero en este sentido negativo entonces libertad individual pero desapego desaprensión falta de compromiso con todo lo que tiene que ver con lo público lo social lo colectivo entonces libres del espacio público y de los vínculos sociales propios del espacio público eso es lo que vehiculiza la desregulación del estado que haya cuerpos sin sujeción a leyes intranacionales y entonces el nuevo espacio público que es lo digital va a tener que ver con estas representaciones visuales que están estimuladas vehiculizadas atravesadas por las leyes otras leyes que no son las nacionales sino que son las leyes biopolíticas de los monopolios y de las corporaciones que mencionábamos hace un ratito todo esto pone en crisis el modelo de democracia representativa que es el que predomina en los estados-nación o sea desde los mitos fundacionales de occidente y de las sociedades occidentalizadas en donde se empieza a construir mediante los estados-nación una representación de lo que sería el pueblo una representación de la soberanía popular obvio que cada estado tiene su modalidad distinta respecto de esta construcción pero en todos los mitos fundacionales de la nación o de las naciones las naciones tienen un rostro tienen una cara obviamente no pensada en un sentido individual sino colectivo hay un pueblo que se identifica con esas leyes y por eso el ciudadano es el que responde a esas leyes y quien comete un ilícito bueno es penado por no cumplir el contrato social qué pasa que en estos nuevos tiempos aunque sobreviven esas representaciones respecto del pueblo incluso hay intentos por recuperar de modos más o menos románticos eso que consideramos soberanía popular y sobre todo a través de las figuras de los próceres a la vez en la era de los nativos digitales hay muchísimos jóvenes que no se identifican ni con los próceres ni con el concepto de soberanía popular sino que se identifican muchísimo más con esto otro que aparece en la ciudad global que son los representantes de la internet o sea los mismos usuarios que después podemos pensar si tienen contratos o no con distintas marcas cuál es la relación con la mercadotecnia pero los youtubers los instagramers los tiktokers todos estos referentes de este nuevo espacio público son justamente los que construyen la identidad del nuevo pueblo que ya no es un pueblo nacional sino que es un pueblo transnacional o una identidad colectiva en un sentido más global lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas desde esta lectura de hito la ventaja es que bueno ya no estamos atados a esa legislación nacional que más o menos opresiva implica siempre una sujeción no ser un sujeto sujetado a esa legalidad y a esa forma de entender lo lícito y lo ilícito que incluso en democracia puede ser bastante nociva pero por otra parte nos aísla incluso en tiempos de hiperconexión porque tenemos la posibilidad de conectarnos con gente que está en el otro lado del mundo o sea hay realmente una velocidad increíble respecto a la capacidad de conectarse con otra gente y sin embargo nos mantiene más aislados que nunca porque justamente estamos libres de esos vínculos sociales que mencionaba entonces en ese sentido también es un peligro de en estos tiempos de hiperconectividad estar más desvinculados que nunca respecto de lo social y por lo tanto exacerbar el individualismo a potencias inimaginables en otros tiempos para pensar este nuevo espacio público que es lo digital y todo lo relativo a las representaciones audiovisuales en el capítulo que sugerimos leer se recupera se remite a el experimento que hace Erwin Schrodinger en 1935 no sé si lo conocían de antes es un clásico pero bueno si no lo conocerán por primera vez ahí un poco se narra cómo se hizo ese experimento en donde se pone un gato en una caja y está la posibilidad de que se lo someta a radiación y a sustancias nocivas y el gato podría estar vivo o muerto en la caja ahora lo que pone en evidencia Schrodinger es que el gato mientras está dentro de la caja o sea mientras nadie está viendo qué es lo que pasa dentro de la caja está simultáneamente vivo y muerto esta manera de pensar es compleja sobre todo teniendo en cuenta que heredamos una lógica clásica no solamente para expresarnos en un sentido lingüístico sino también para pensar porque vieron que hablar y pensar es un poco lo mismo ya que pensamos con palabras y cuando hablamos articulamos el lenguaje o sea que lo estamos pensando también y en la lógica clásica que heredamos en occidente nuestros pensamientos se rigen siempre por la disyunción exclusiva esto significa que para que algo no sea contradictorio no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido porque si algo es y no es al mismo tiempo y en el mismo sentido eso invalida el razonamiento por ejemplo yo no puedo estar viva y muerta al mismo tiempo y en el mismo sentido porque eso es una contradicción clásica a menos que esté hablando de una ficción zombie en donde sí podría estar viva y muerta y no representaría ningún conflicto pero bueno con otro ejemplo yo no puedo estar parada y sentada al mismo tiempo y en el mismo sentido porque eso no sería lógico en el sentido clásico de la lógica pero Jordinger y sobre todo a partir de la mecánica cuántica muestra que la realidad no es tan binaria y no es tan disyunta como veníamos pensando sino que existen las paradojas paradoja no es sinónimo de contradicción porque las contradicciones invalidan los razonamientos sin embargo la paradoja es un poco lo mismo solamente que se utiliza esta otra palabra para decir de algo que es y no es al mismo tiempo y en el mismo sentido pero una paradoja no invalidaría una forma de pensar porque desde esta perspectiva cuántica la realidad es en sí misma paradojal la realidad implica justamente una juxtaposición de cosas que en apariencia podrían ser contradictorias entonces con este experimento lo que muestra Jordinger es que hay una copresencia de la vida y la muerte en las probabilidades en los estados de indeterminación y las determinaciones aparecen cuando hay un sujeto que observa por eso el sujeto modifica el experimento que eso hasta ese momento era imposible de concebir ya que se entendía que sobre todo en las ciencias duras como las ciencias naturales bueno las descripciones son objetivas como si el sujeto no existiera se trataba de invisibilizar la perspectiva del sujeto agente operante en ese experimento y las descripciones se mostraban como objetivas y absolutas entonces lo que Jordinger expone es que lo cierto es que el punto de vista del observador modifica la realidad crea la realidad la determina porque vivo o muerto está a partir de la mirada del observador es por eso que las imágenes importan en tanto representan o invisibilizan o dejan por fuera cosas por eso esto lo trae a colación para explicar el vínculo entre política y estética y a partir de este experimento también hace referencia a otros casos de aplicación como por ejemplo la situación de desaparecidos en distintas regiones es más ella habla de las fosas comunes como mecanismos dispositivos de despersonalización e invisibilización de cuerpos hay imágenes inclusive en el texto que son muy fuertes pero son imágenes sobre todo hay algunas de la segunda guerra mundial en donde están las pilas de cadáveres y son cadáveres que al final como están ahí amontonados son nadie son todos y ninguno a la vez y en ese sentido los cuerpos aparecen como retazos en un estado de indeterminación y efectivamente en ese contexto muchas de esas personas no eran sujetos de derecho y por eso se las despersonaliza y por eso se las muestra así porque es una manera de deshumanizar también la idea es sobre todo en el siguiente encuentro porque ya estamos llegando al final hacer este vínculo entre política y estética y las distintas formas de representación visual que aparecen no solamente en el mundo del cine sino ahora en la era de las pantallas como una forma de justamente de sujeción de los cuerpos o de las imágenes respecto a los derechos y eso es peligroso porque convierte el cuerpo en mercancía en fetiche en cosa incluso en retazo vieron que Ito dice la magia de la postproducción es no solamente que la imagen está sujeta a permanente edición es decir que todos los individuos son entre comillas mejorables para el canon de belleza hegemónico y la forma correcta de aparecer en ese espacio público que es la pantalla pero más allá de esa permanente edición y mejorabilidad del sujeto y de los cuerpos también la edición lo que permite es retasear los cuerpos fragmentar los cuerpos que ya no aparezcan cuerpos vivos cuerpos en movimientos materia justamente habitando copresente sino que aparecen fragmentos de cuerpos que se eligen que se seleccionan mediante procesos de montaje edición y postproducción y que luego se venden para promocionar otros objetos o como les decía hace un rato para autopromocionarse para conseguir una validación externa porque a veces la ventaja económica viene mediada por esa validación externa es decir que por ahí no me pagan directamente por las views en youtube por ejemplo sino que subo ciertas cosas a redes sociales para obtener una validación externa y a partir de esa validación que en algún momento me contraten de determinadas marcas para ahí sí conseguir un rédito económico pero no solamente importa el rédito económico sino la mirada del otro porque a través de la mirada del otro me constituyo entonces puedo acceder a ciertos privilegios económicos sociales y políticos a través de mi forma de aparecer en ese espacio público que es internet y que está determinado por la mirada de todos esos otros que me validan a partir de la exposición que yo tenga sí y no olvidemos Sof esto está buenísimo que piensa Ito desde ahí no con estas palabras por cierto pero que ya en otras oportunidades hemos dicho y señalado como ocularcentrismo este predominio de lo visual en el mundo en el que vivimos qué habilitaciones conlleva quiénes sí quiénes no cuán necesaria es la imagen en relación a ya no lo que señala Ito con esta palabra sino del es al marketing como instrumento de control social no perdamos de vista todo esto no sí y que las poblaciones en definitiva no son individuos no son números sino que son cifras claro eso significa que se piensa en un sentido más global y por lo tanto se pueden direccionar esas cifras informáticas a partir de estímulos o chantajes lo cual es fundamental porque la imagen implica no solamente una metamodelización es decir un posible destino un posible direccionamiento de las situaciones biopolíticas de las poblaciones todas sino también tienen un rol central en algunas situaciones de determinación porque una imagen es todo lo que existe existe mediante imagen y si no se imagina no existe en esta era que obviamente esto es cuestionable y que fue distinto en otros contextos pero en este contexto lo que no existe registrado audiovisualmente no existe y queda invisibilizado y es peligrosísimo porque lo que no está representado en internet por ejemplo o a través de una foto o a través de una filmación entonces para el mundo entero no existe todas aquellas subjetividades que quedan al margen de la exposición porque por diversos motivos no se corresponden con determinados cánones de belleza o que son considerados discapacitados o que directamente no tienen las condiciones materiales para aparecer en ese nuevo espacio público quedan relegados a la inexistencia si entraron en crisis las democracias representativas si el pueblo no es el pueblo que nos cuenta el mito fundacional respecto al estado nación que sea no importa si hablamos de Argentina o el que sea pero si ya no hay un concepto de pueblo ligado a esa identidad con los próceres con los símbolos patrios etc y las nuevas identidades se forjan a través de estos espacios todo aquello que no aparezca en estos espacios que no esté identificado mediante estas plataformas bueno se neutraliza se invisibiliza absolutamente y esta operación no solamente la podemos pensar a partir de las redes sociales sino también como dice Ito un poquito antes a partir de ciertas políticas totalitarias que buscaron invisibilizar a distintos sujetos a partir de un control de la estética y el nacionalsocialismo y las fosas comunes y todo esto que ella cuenta a partir de los campos de concentración y exterminio fue un mecanismo de desaparición de cuerpos pero también de subjetividades de representaciones claro me quedé enganchado ahí con algo que dijiste ya con esto vamos cerrando sí en torno a a qué espacios públicos o perdón cuáles podrían ser hoy los espacios públicos en los cuales poner en juego todo ese orden de la representación que es masivo y cuando no se puede en concreto ir a la plaza bueno ahora por lo menos aquí en en buenos aires se está pudiendo o se está haciendo organizándose previamente el distanciamiento todo eso pero qué pasa cuando ni siquiera tengo acceso a este espacio no si si migra por completo el espacio de lucha a estos espacios digitales qué va a pasar esto que ya es un problema que siempre planteamos cada vez que pensamos la representación quienes hablan en nombre de en la película de Square esto es notable ¿por qué? porque justamente la promoción que se utiliza para convocar a la gente a verla que lo vamos a retomar ya hoy no por cierto que se usa para convocar a la gente a la obra de Lola Arias dice bueno tenemos que tocar la fibra de la gente para que esto llame la atención y se hace un uso político se hace un uso publicitario de lo que en la película se llama sectores vulnerables ¿no? y ya desde el principio antes de que aparezcan estos dos muchachos del marketing la película juega con ese contrapunto ya lo dijimos la vez pasada ¿no? en la calle de qué vidas valen o qué vidas son válides cuáles no ante quién se genera una conciencia popular bueno en la conferencia de prensa como dije al principio cuáles son los riesgos de hablar en nombre de bueno un montón de situaciones muy muy sensibles que me parece que podemos retomar ¿no? sí y también repensar cómo se ha puesto el arte digital o el arte plástico o el arte en general inclusive la música todo al servicio de la propagación viral ¿no? al servicio de la propaganda como si no es viral no sirve exactamente como el marketing ha dominado todo inclusive ha tomado el arte como un arma entonces el arte es también un arma que se puede usar en un sentido militar en relación a esto quiero leer una cita y con esto ya cerramos por hoy dale de la página 163 y 164 de los condenados de la pantalla es un párrafo que empieza sobre la mitad de la página 163 y dice el espacio en el que las imágenes objetos se desdibujan pixelean y salen de circulación no es una condición meramente metafísica ya que en muchos casos se trata de una obra del hombre y es mantenida por la violencia epistémica y militar por las tinieblas bélicas el crepúsculo político el privilegio de clase el nacionalismo los monopolios mediáticos y la indiferencia persistente su resolución se gobierna de acuerdo con paradigmas legales políticos y tecnológicos un hueso que podría ser un resto abyecto en alguna parte del mundo una imagen pobre mezclada entre desperdicios y arrojada a un vertedero junto con televisores rotos podría en otras partes ser sobreexpuesto escaneado en HD o en 3D ampliado en alta resolución investigado examinado e interpretado hasta que sus misterios fueran resueltos el mismo hueso puede verse en dos resoluciones diferentes unas veces como una imagen pobre anónima otras veces como una prueba oficial transparente el positivismo es por tanto otra forma de denominar el privilegio epistémico cuando este es asumido por los observadores oficiales que controlan las altas tecnologías de mediación y están autorizados para establecer la verdad de los hechos acá hago un paréntesis mío el poder legislativo ya no solo lo tienen las palabras sino también las imágenes esto es muy importante ¿por qué lo digo? porque hay palabras oficiales una institución de las palabras oficiales es la RAE por ejemplo que dice que es lícito y que no es lícito decir cuál es el buen hablar y cuál es el mal hablar cuál es el lenguaje del dominante y cuál es la mala palabra y hoy podemos pensar que las imágenes también nos dicen cuál es la resolución buena y cuál es la resolución mala cuál es la buena calidad y la mala calidad qué imagen es digna de aparición y cuál no termino de leer la cita dice pero confundir este privilegio el privilegio epistémico este de legislar las palabras o las imágenes también confundir esto con una solución cuando en realidad sólo es prueba de una resolución epistémica superior constituye una manera de pensar descuidada e interesada no sólo significa negar que se expanden áreas de probabilidad cero y enormes limbos en el imperio de la ley varios vacíos legales o cosas que no están nombradas registradas visibilizadas pero también supone protegerse de un pensamiento inquietante que todo podría ser diferente y que la probabilidad no depende de la mera contingencia sino del ojo del observador agrego yo o sea sino de cómo se construye alguien a partir de la mirada de el otro o de los otros si el observador masculino omnivisionario de Leibniz es importante porque justo antes había hecho referencia a un texto de Leibniz entonces la justicia es ciega ante la diferencia de resolución acá quiero cerrar la cita pero me parece muy importante que nos vayamos pensando en qué sentido la justicia es ciega ante la diferencia de resolución que dicho en otras palabras sería que la justicia a la hora de legislar no ve que todos tienen diferentes condiciones materiales para la aparición en ese espacio público que ahora son las pantallas ahora sobre todo repito a través de la pandemia esto se está notando cada vez más quiero sí y perdón un pequeño aporte acá el texto de Ito Steyer escrito en 2012 que lo habíamos mencionado para en cierta forma repotenciarlo hoy porque hoy más que nunca hay que hablar de la vida digitalizada no perdiendo de vista por favor desde donde escribe Ito que no toda teoría es aplicable de manera tajante que incluso tomando algo que aprendimos de otras lecturas siempre toda teoría práctica porque no las pensamos separadas es local y regional que en todo caso lo que tenemos que concebir es herramientas aplicables regionalmente o localmente por eso no es todo tan tajante e incluso un libro escrito hace 8 años sí 2012 8 años que podría o podríamos decir que ya está entreviendo cosas que se vienen pero imagino que no directamente una pandemia o una situación como esta que vino a exacerbar y a instalar muchas cosas ¿no? Y cabe replantear qué accesibilidad tenemos para aparecer en estos espacios porque no todo el mundo tiene computadora porque no todo el mundo tiene internet porque no todo el mundo puede pagar banda ancha o la misma cantidad de megas porque no todos saben usar herramientas de edición y ahora de todo esto depende la existencia no solamente de la vida laboral porque como decía casi todos los trabajos se han vuelto digitales de hecho y sin ir más lejos desde filosofía del pórtico siempre hicimos los talleres presenciales y ahora dada la situación nos vimos en la obligación de hacer el taller virtual pero todo esto lo pudimos hacer porque tenemos internet tenemos computadora tenemos micrófono y como teníamos todas esas condiciones materiales todas esas herramientas pudimos seguir trabajando pero qué pasaba si no teníamos esas condiciones materiales bueno no íbamos a poder seguir trabajando entonces por un lado el trabajo está atravesado por estas condiciones materiales necesarias para la aparición también en estos espacios virtuales e incluso desde otros registros por ejemplo desde el registro educativo lo mismo hoy si no tenés una compu si no tenés internet no podés ir a las clases del colegio entonces esas condiciones materiales son fundamentales a la hora de aparecer en el espacio público de reclamar derechos de seguir trabajando de formarse de lo que fuera lo que no ve la justicia dice Ito en este párrafo es que esas condiciones materiales son desiguales que no todo el mundo tiene internet que no todo el mundo tiene computadora que no todo el mundo sabe editar que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer post-pro post-producción o edición de lo que hace puedo agregar una referencia última para que ustedes investiguen sé que nos estamos repasando pero bueno esto ya es para que investiguen bueno particularmente yo he estado muy cerca del caso siempre tratando de interiorizarme y estar al tanto del caso de Cristina Vázquez si no saben ahí pueden buscar en las redes pero es una chica que estuvo presa durante mucho tiempo por una cosa que no hizo más allá de que eso no me interesa discutirlo aquí ahora pero bueno finalmente cuando la justicia advierte que no era culpable por el crimen que la adjudicaban sale en libertad obviamente a un mundo imagínense después de casi 14 años no 14 años corridos sino los primeros entrando y saliendo luego de 14 años a un mundo ¿cuánto puede cambiar un mundo en 14 años? ¿cuánto cambia en 2? en 3 tecnológicamente hablando incluso entonces salió no sabía ni lo que era Whatsapp ¿por qué? porque a la cárcel tampoco le llegaban las oportunidades de poder estudiar informática esto es concreto no estoy inventando nada incluso referido por ella antes de suicidarse hace unos meses entonces allí también ¿qué no opera la marginalización? si yo no tengo acceso siquiera a la educación informática en un mundo que está dominado como decía Sof desde la informática entonces claro ¿cómo hago pie ante un montón de exigencias que no puedo dominar? porque no sé ni siquiera usar un teléfono no sé cómo pagar por internet no sé cómo nada no sé cómo pagar hacer un trámite del estado por internet que ahora incluso va a haber que aprenderlo de manera acelerada si me cuesta a mí digo ahora yo Tomás que siempre fui un queso para hacer esas cosas y si no voy al banco me da como un poco de miedo a ver si algo se pierde que a mí una boludez pero bueno imagínense si ni siquiera tengo el acceso a ese conocimiento cómo se va a profundizar esa segregación que bueno estamos advirtiendo desde el texto de hito y si no Gracias.